A todos los cerdos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentira Dejaste que de ti me enamorara Y acostumbrara solamente a tu cariño Con tu amor me arrebataste el corazón No debiste estar conmigo Te siento ajena Hay momentos cuando me duele tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu amor me enamoraste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Que lástima me da, aun corretan mis venas La llana de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aun corretan mis venas La llana de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena ¡Ajé! 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 Dejaste que de ti me enamorara y me acostumbrara solamente a tu cariño Con tu amor me traicionaste el corazón, tu no debiste estar conmigo, siendo aquella Ay, ¿no ves cuánto me duele tu traición? Yo que soñaba con hacer el tesoro mía Con tu amor me traicionaste el corazón, si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay, qué gracia me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Ay, qué gracia me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Ay, qué gracia me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Ay, qué gracia me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Tú eres ajena Ay, qué gracia me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Ay, qué gracia me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!